...tenido el novio de Tamara, que es la ex de Elegante. ¿Y por qué lo detuvieron, Claudio? Está difícil en la historia, ¿no? Está complicado presentar. ¿Elegante lo tenemos? Sí, Elegante está. ¿Me seguís? ¿Elegante lo tenemos? Se separó. Viste que ahora dicen que está con Guantanara y demás. Pero esa no es la noticia. La noticia es que dejó a la mamá de su hija, Jamaica, a Tamara Báez, sola. Y bueno, se le acercó un joven. Bueno, ese joven tiene la misma profesión que Elegante. Es cantante de Cumbia 420. Bien, la competencia de Elegante. Sí. Bueno, era más bien admirador de Elegante. Hasta dice que charlaron, porque cuando empezaron hace una semana o dos semanas a aparecer en las redes sociales, este es el Despre. ¿Lo conocés? Despre, de nombre, sí. El apellido es tremendo. Es Despre Víteris. Ah, mirá. Es lo más que se puso el Despre. Y lo hizo también. Más fácil, ¿no? Marquetinero. Bueno, este chico que hace un año empezó a hacer, pegó un tema bastante popular en el 2021. Este, fue con la novia de Elegante el sábado a un boliche de tigre. Sí. Y llevó un arma automática al boliche. Digá vos. Está bien que hay que cuidar a la novia de Elegante, porque dicen que hablaron de Elegante. Le dijo, cuídame a la chica. Pero bueno, cuídame en el sentido de tratarla bien. Este, si tienen una historia de ustedes que les vaya bien, parece que Elegante es muy abierto. Fueron a un boliche de tigre. Y cuando iba a ingresar, no sé si lo tantearon, lo palparon de armas. Y tenía un arma, mirá, ahora vas a ver imágenes del arma que le encontraron encima. Mirá, una semiautomática 9 milímetros. ¿Y tenía portación de armas? No. No. Tenía entrada al boliche, compró nada más. Nada más. Este es el momento en el que... Por ahí ni tenencia de armas tenía. Tampoco. Llega la policía de tigre. No, no, no. Que es lo mínimo. Y quedó detenido por portación de armas. Ahí lo tenés detenido al despre. El reciente nuevo novio de la ex de Elegante. De Tamara. De Tamara Baez. Bueno, Tamara sale de una mala y se mete en otra mala. ¿Ahora sigue detenido? No, no, no. No tenemos todavía... Esto sucedió el fin de semana. El parte no lo tenemos acerca de cuál es su estado actual. No querría mentirte. La información se conoció hoy.